Hola, estamos Hanging with Harmilda otra vez. Hoy día estoy aquí con Amber Brogren, nuestra coordinadora de programas bilingües. Amber. Gracias, Dr. Tafoya. Estoy muy emocionada para estar aquí en el Distrito 50 en la comunidad de Harvard. Estoy ahorita viendo cómo es el programa bilingüe y dual, y estoy pensando con todos los maestros y los estudiantes y la comunidad cómo podemos mejorar el programa. Es una oportunidad muy rica, muy buena aquí en Harvard, y ojalá que podamos hablar un poco más algún día. Nos vemos muy pronto. Gracias.